Del 10 al 18 de febrero, el municipio de Mixquiagora de Juárez estará de fiesta con la celebración de su tradicional carnaval, que para esta edición serán incluidas diversas actividades culturales acompañadas de bailes, música y rituales de las comparsas. El evento, que forma parte de las festividades previas a la cuaresma religiosa, convertirá las calles en un auténtico mosaico de expresiones colectivas, donde resaltarán las costumbres y tradiciones que son preservadas de generación en generación, en cada una de las regiones del estado. Jonathan Álvarez Cruz, alcalde de Mixquiagora, indicó que el carnaval será una celebración que espera recibir una afluencia de más de 45 mil visitantes y turistas, quienes podrán disfrutar diversas actividades llenas de tradición, color y alegría. El presidente municipal detalló que el carnaval dará inicio con la elección y coronación de la reina y el rey feo, en donde la diversión, la felicidad y emoción se desplegará en la ceremonia de elección. El inicio del carnaval rinde tributo a dos de los santos más representativos del municipio, recordó Álvarez Cruz, al destacar la participación de los niños y niñas en el tradicional desfile, la romería donde los pequeños tienen la oportunidad de participar en esta fiesta cultural, también denominada carnaval infantil. Beatriz Rubio Ordaz, directora de turismo en Mixquiagora, informó que el desfile se realizará en las calles principales del municipio y se contará con la participación de municipios vecinos del Valle del Mezquital, donde exhibirán carros alegóricos y comparsas, por lo que la alcaldía dará premios económicos a los ganadores que ofrezcan un espectáculo lleno de creatividad y tradición. Habrá áreas de comercio, gastronomía y artesanías en las calles más importantes del municipio, por lo que se abrió la invitación a todos los pueblos con sabor a participar en el pabellón gastronómico, además se contará con estados invitados quienes deleitarán con sus platillos, añadió la funcionaria. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.